Y diversas personalidades del ámbito político, de los medios de comunicación y familiares, dieron el último adiós al veterano periodista Balbueno Medina, quien perteneció a Telenoticias durante muchos años, granjeándose el cariño de sus compañeros. Balbueno falleció de un paro respiratorio el pasado viernes. El reporte es de Roberto Brito. Los restos del periodista, quien laboró por varios años en Telenoticias, Canal 11, fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Héctor Plata, sobrino de Medina, informó que sus familiares no se reponen de la pérdida. Bueno, muere de un paro respiratorio. Simplemente fue llevado con una queja a un centro de salud y en menos de 48 horas se nos va. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros, Ortiz Bosch, y el director ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, resaltaron las cualidades del periodista. Estamos aquí, venimos a participar en la pena que sentimos, un periodista muy conocido de todos nosotros, de todos los medios, de todos los políticos y de la sociedad dominicana. Y creo que fui el que lo recibió en la capital cuando vino a estudiar. Siempre fue así, alguien muy, muy especial, de trato siempre afable con la gente. Aurel Enríquez y el diputado Pedro Julio Nolasco, quienes asistieron a la funeraria, en solidaridad con la familia del fallecido, comentaron que Valbueno Medina deja un importante legado en el país debido a su preocupación constante por los problemas nacionales, así como de su natal Cristóbal. Esperamos que los compañeros periodistas sigan el ejemplo de Valbueno, con Europa de 26, 27 años, con un programa de televisión, y un ejercicio de la carrera muy limpia. Y los hombres de la calidad de Valbueno, de las relaciones humanas que lo adornaban, no andan apareciendo. Los restos mortales del veterano periodista, quien también trabajó como relacionista público del Fondo de Pensiones de los trabajadores de la construcción y productor del espacio Agenda Semanal, fueron sepultados en el cementerio general de Higüero, en Santo Domingo Norte. Paz a su alma. Para Telenoticias, Roberto Brito.